Es una bebida que va cambiando tu vida Una cocina de nada te vuelve loco, loco divertido Agua, que rica como unas gotas, que rosa y una aceituna Sabrosa y algo caliente, esa es la bomba Muévete papita que me vuelve loca, el borrachadito de la bomba está Ojalita, ojalita, ojalona, sube, sube que la bomba va Pum, pum, dando media vuelta, pum, pum, otra vuelta más Pum, pum, en cada esquina dámela más Pum, pum, dándome media vuelta, pum, pum, otra vuelta más Pum, 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 una de esquina dámela más Qué noche corrida intensamente, mi vida te vas quedando Colgado, inofensivo, puro enamorado Mira, qué guapo sale volando, la ropa sigue bailando La luna, luna, gatura, esa es la bomba Muévete papita que me vuelve loca, el borrachadito de la bomba está Ojalita, 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 ojalona Uph, rig, uff, otra vuelta más Uph, r ông, una de esquina dámela zou ¡Qué bueno!